En esa asamblea los funcionarios muy ofuscados en razón de que estamos en una instancia presupuestal importante donde deben definirse las políticas para el nuevo quinquenio y la corte electoral no tiene definido nada, simplemente lo que tiene definido es tercerizar todos los servicios, lo que afecta en forma muy importante al normal funcionamiento y a los ingresos de los funcionarios. En razón de eso la asamblea de Afeu decidió el lunes 20 promover que no hacer la extensión horaria que estamos haciendo, que es nosotros hacemos una extensión horaria que empieza a las 8 de la mañana y finaliza a las 6 de la tarde, o sea, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, en función de eso la extensión horaria son 4 horas y se decidió no realizar la extensión horaria si declararse en preconflicto. Eso significa que al no hacer la extensión horaria, las cargas de materiales para las diferentes OEDs del interior y todo el material que se elabora por la corte electoral para la próxima elección se ve resentido. Entonces eso es lo que ha ocasionado un gran trastorno en la actividad para la próxima elección. Tú decías al principio que pensaba la corte electoral tercerizar funciones, exactamente qué es, qué significa, por ejemplo, los encargados de las mesas de los circuitos serán tercerizados? No, no, los encargados de los circuitos ya son tercerizados porque son funcionarios públicos, no son funcionarios electorales. Cumple la función electoral ese día. La tercerización se daba, en primer lugar, para esta instancia del 10 de mayo ya se había propuesto y a feo había logrado que no se hiciera la tercerización de la digitación de los datos que se realizan al final de cuando acá desde la oficina se digitan los datos para el centro de cómputos. O sea, ustedes varias veces han participado. Entonces esa digitación la corte había previsto ya tercerizarlo. También para el próximo quinquenio se prevía tercerizar toda la parte gráfica, o sea, todo lo que se elabora en la parte gráfica, tercerizar, hasta los ascensores de la corte, para hacerles más corto y más claro. ¿Ascensoristas? Los ascensores, ascensoristas y ascensores, todo el servicio tercerizado. Entonces eso, lógico, reciente. Primero porque hay funcionarios encargados de todas las tareas, la parte de ediciones y publicaciones de la corte es una parte muy importante, la parte de talleres, la parte gráfica es importante y ocupa un montón de funcionarios. Esos funcionarios no solo quedarían resentidos en su trabajo porque no tendrían lo que hacer, sino que también en su salario. Y ese dinero que se gasta en esa tercerización es lo que nosotros reclamamos de que no puede ser, se puede, la corte es muy eficiente en sus servicios gráficos y en sus servicios, o sea, no se puede aducir ineficiencia, ineficacia en esa parte. Entonces digo, creemos nosotros que no corresponden esas cosas.